Costa Rica decide aquí en CB24 un poquito más de un mes y arrancando 2018 tendremos las elecciones presidenciales y de diputados en nuestro país. Tres de partidos participan en la elección presidencial y otros partidos provinciales. Con nosotros hoy un gusto con doña Yorleni León, quien es, mucho gusto estar con nosotros, candidata en primer lugar por la provincia de Limón por el Partido Liberación Nacional. Gracias. ¿Quién es Yorleni León, la candidata al primer lugar por el Partido Liberación Nacional, un partido tradicional y que posiblemente el primer de mayo estará en el Congreso? Bueno, yo soy Yorleni, como usted lo dice, y tengo una maestría en desarrollo económico local. Tuve la oportunidad de estar en el INCAE en dos oportunidades o tres oportunidades y ahí hice algunos cursos de especialización como gerencia de la sostenibilidad, gerencia social, liderazgo para mujeres. He sido una mujer muy activa a nivel de toda la provincia en la parte de gestión de proyectos de desarrollo importantes. Le puedo hablar de la Academia Policía, le puedo hablar de Ruta 32, le puedo hablar del Centro Cívico y de Paz y así una serie de proyectos a lo largo de mis 22 años de trabajar en gestión del desarrollo. Y donde los últimos años he estado ubicada muy en la provincia de Limón, pero que he tenido la oportunidad de conocer este país de lado a lado, ¿verdad? Gracias al trabajo que he tenido. ¿Cuáles son los principales problemas de Limón? Porque de manera general el país, a mi juicio, discrimina en la provincia de Limón. Cuando se habla de asesinatos, violencia, los datos, por ejemplo, de que este ha sido el año más violento de todos los años en nuestro país, siempre se señala Limón. ¿Eso es cierto o es apenas una impresión general creada por los medios de comunicación? Vamos a ver, es una realidad, pero que llega a un nivel muy amplio a través del trabajo que hacen los medios de comunicación, ¿verdad? Efectivamente, nosotros tenemos dos problemas centrales. Yo le puedo hablar del tema de la inseguridad, que sus causas principales son el tema del desempleo, la pobreza, los años de escolaridad o de educación que adquieren las personas. ¿Pero por qué eso específicamente en Limón, los gobiernos no se han preocupado por la provincia de Limón? ¿Por qué hay menos escolaridad en Limón? ¿Por qué hay más juventud sin trabajo, desempleo? Yo podría decirle que nosotros por años hemos estado gobernados por sistemas políticos que su visión principal son las áreas centrales del país, la gran área metropolitana. Si usted ve todo el trabajo que hace Cinde, que hace Procomer y que hacen la mayoría de las instituciones, están muy centralizados en el Valle Central, ¿verdad? Es muy poco lo que llega a las zonas periféricas del Valle Central y es muchísimo menos lo que llega ya a provincias más alejadas, como el caso de Punta Arenas, de Guanacaste o en mi caso particular de Limón, ¿verdad? Por años hemos estado relegados, olvidados en términos de la inversión pública, en términos de la priorización de proyectos y por supuesto en términos de la generación de oportunidades. Pero ahora Limón tiene la oportunidad con la instalación de APM Terminal, pues de que haya más empleo. Pero ha habido un gran conflicto con los sindicatos, con la visión tal vez paternalista que ha tenido JAPEBA durante todos esos años anteriores en los diferentes gobiernos, tanto del bipartidismo como del gobierno de don Luis Guillermo Solís. ¿Cómo queda ese conflicto con la apertura de esa nueva terminal? Yo diría que no hay conflicto, don Alexander, porque ya las reglas del juego fueron definidas desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Desde hace muchos años, les estoy hablando cuatro o cinco años, en este país ya conocíamos con cuáles reglas se iba a jugar el tema de la apertura de los puertos, ¿verdad? Particularmente tenemos un problema ahorita que hay que hacerle frente, que probablemente nos va a tocar hacer frente a nosotros como gobierno, que es el tema del desempleo de aproximadamente 900 funcionarios de JAPEBA, que van a quedar cesantes una vez que entre APM Terminal, Saterminal. Pero les estoy hablando que eso se conocía hace cuatro o cinco años atrás, ¿verdad? Que ha sido una irresponsabilidad del gobierno actual no haber encauzado... No solo del gobierno o eventualmente también de los sindicatos, porque yo me acuerdo que muchas compañías de crucero que generaban mucho dinero, trabajo, ingresos al pueblo de Limón, dejaron de llegar justamente por las frecuentes paralizaciones que había en el puerto de Limón. Eso sucedía con anterioridad. Si usted revisa, en los últimos años nosotros no hemos tenido tantos impactos de ese nivel, ¿verdad?, de paralizaciones importantes y demás a través de los sindicatos. Yo siento que los sindicatos, yo creo, perdón, que los sindicatos han aprendido la lección y están claros, ¿verdad?, que el modelo que nosotros veníamos trayendo de sindicalismo en Costa Rica pues no era ganancioso ni para ellos ni para este país, ¿verdad? Yo siento que cada vez más los sindicatos están siendo más objetivos en las decisiones y en las acciones. Siente que van cambiando, se van adaptando a un nuevo mundo. Claro, claro, por supuesto. Una pregunta muy directa, volviendo al tema de la violencia. Si don Antonio Álvarez de Sante llega el 8 de mayo a ser el presidente de Costa Rica, pensemos en Limón, usted es la diputada de Limón, ¿cómo piensa él resolver el problema del narcotráfico en la zona de Limón, de violencia en la zona de Limón? Vamos a ver, hay un tema importantísimo que es generación de empleo y a mí me place muchísimo que don Antonio sea el presidente porque don Antonio lo que ha hecho a lo largo de los años es generar empleo, ¿verdad? Nosotros estamos apuntando a la generación de empleo a través de diferentes dimensiones. Una de ellas es la reactivación de toda la infraestructura pública, ¿verdad?, que se requiere no solamente en la provincia de Limón, sino también en todo el país. Entonces, reactivar infraestructura pública nos va a permitir a nosotros entonces generar una cantidad de fuentes de empleo importante. ¿Qué falta en infraestructura a su juicio en la zona de la provincia de Limón? Vamos a ver, le puedo hablar de infraestructura vial, ruta 32 e interconexiones al interno de los cantones, le puedo hablar de infraestructura en salud. Nosotros tenemos un hospital en Limón que ya cumplió todos sus años de vida útil, ¿verdad? Y que además por una serie de situaciones actuales ya no puede estar donde está. Le estoy hablando del hospital de Guapiles, le estoy hablando de las áreas de salud. Y le estoy hablando de más del 97% de los EOIs que tenemos en toda la provincia, que están en un estado ya bastante ruinoso porque fueron construidos hace 15, 17, 20 años atrás y que obviamente requieren. Eso solamente en términos de salud y de infraestructura. También le puedo hablar de infraestructura portuaria, ¿verdad? La urgente necesidad que nosotros tenemos de poder contar con un puerto turístico que nos permita entonces poder atender con mayor prontitud y en mejores condiciones a todos esos turistas que llegan a través de los cruceros. Le puedo hablar de infraestructura en saneamiento ambiental, ¿verdad? Que somos carentes en toda la provincia. Ya que usted toca el tema de saneamiento ambiental, yo he tenido la oportunidad de conocer un proyecto entre empresarios, comunidad y que han buscado la participación, se han reunido con el presidente Luis Guillermo Solís, se han reunido con el ministro de Ambiente, se han reunido con la área de conservación de Tortuguero en aras de que Tortuguero, que tal vez sea uno de los lugares, recibe 200 mil turistas por año, 200 mil turistas y no tiene un sistema de tratamiento de aguas. Y han querido hacer el tratamiento, una planta de tratamiento de aguas a pura donación voluntaria de los turistas. Pero el Estado, como que es un Estado tieso, un Estado que no trabaja. ¿Cuál es su visión, por ejemplo, en casos como este? Cuando el Estado debe no estorbar, más bien promover. El primer paso es reconocer que nosotros tenemos una deuda país con el tema saneamiento, ¿verdad? Lo que pasa en Tortuguero debería ser una vergüenza, debería algo de que todos nos deberíamos sentir muy mal por ser el tercer parque más visitado de este país, por ser un ecosistema riquísimo en todas sus dimensiones, ¿verdad? Y que esté en esas condiciones. La posibilidad de poder construir alianzas públicas, privadas o relaciones entre el gobierno, la empresa privada y la ciudadanía, a mí me parece que son los mejores caminos para poder maximizar los recursos para solventar con prontitud problemas de ese tipo. Y yo no solamente lo dejaría a nivel de Tortuguero, me parece que ese es uno de los mecanismos más importantes que este país, junto con concesión de obra pública, debe de implementar. Cuando las comunidades, las organizaciones de base en las comunidades, llámese asociaciones, llámese juntas, llámese asociaciones de empresarios, cámaras de turismo y demás, implementan o desarrollan proyectos de infraestructura en las comunidades, indistintamente cuál sea ese proyecto, ese proyecto vale tres veces más barato de lo que le cuesta al Estado. ¿Verdad? Señor Lenny, CB24 es un canal que sale en toda Centroamérica y la provincia de Limón es una de las provincias en donde más hay gente de otros países que vienen a trabajar, sobre todo nicaragüenses. En todo el país tenemos más de 600, 700 mil nicaragüenses. Entonces, ¿cuál es la visión, y de una forma muy corta y directa, la visión que debe tener el gobierno de don Antonio Álvarez de Sante para el tratamiento de la relación con los inmigrantes que llegan, de la legalización de ellos, que puedan utilizar la caja, pero pagando la caja, que puedan trabajar legalmente, no ser explotados, ¿qué visión tiene su partido, sobre todo en su provincia? Son dos cosas particulares. Uno es un tema de respeto, ¿verdad?, de derechos internacionales, que por supuesto liberación nacional siempre ha sido respetuoso de esto, y el otro es el establecimiento o el fortalecimiento de las reglas claras que ya el país tiene establecidas, no solamente a lo interno, sino también a través de las relaciones del SICA en Centroamérica, ¿verdad? Bueno, definitivamente Costa Rica tiene que tratar de convertir a toda esa informalidad, que es donde están la mayoría de inmigrantes nuestros, ¿verdad?, convertirlos en empresarios formales, de tal manera que puedan entonces cotizar y sostener los diferentes sistemas de salud, de educación, de infraestructura y demás, a los cuales nosotros gustosamente se les facilitan, ¿verdad? Pero sí hay que trabajar mucho en ese paso de pasar de la informalidad a la formalidad. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con doña Yorelli León, quien es el candidata en primer lugar por el Partido de Liberación Nacional en la provincia de Limón. Muchísimas gracias. Y esperamos que de verdad haga un gran trabajo en el Congreso. Creo que el país necesita eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.